San Carlos Sud, mejora sus servicios cada día. La comuna colocó 76 columnas iluminarias de última generación en el ejido urbano. Algunas de ellas se disfrutan en las calles Libertad y Beck Bernard. Se proveyó de tendido eléctrico a los 35 lotes comunales de calle Estanilau López, entre Beck Bernard y los colorizadores. Alcanzamos una inversión superior a 1.700.000 pesos en esta materia. Iluminando, contribuimos a la seguridad. San Carlos Sud, late con fuerza.